Música Música Las mujeres con variables Rápido a su parecer Que hoy te llegan a querer Y mañana te aborrense Ya yo la voy comprendiendo Porque encima yo fui De una mujer que creí Buena como lo es mi madre Que nunca engaña a mi padre Como ella me engaña a mi Que nunca engaña a mi padre Como ella me engaña a mi Por eso en mi canto digo así Déjate de atrevimiento Déjate de atrevimiento Déjate de atrevimiento Música Música Por eso aguántate 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 Música 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 Música